Señoras y señores, porque el chamamé se transmite de generación en generación. Descendiente de Ernesto Montiel, ahora, Ernestito Montiel y el Cuarteto Santana. Con fin, vibra sonoro el clarín, desparcen notas galanas, saludando con su diana, la tierra de San Martín. Buenas noches. Comenzamos con Basilio Magos. Buen guitarrero y gran cantor, Basilio Magos. El oriental, pa' los amigos, un servidor, y pa' las guainas no tiene igual. Por su franqueza y corrupción, mentas y amores supo ganar. No es nada manco para el facón, si se presenta una ocasión de sombrerito pa' un costado. Y bajo el brazo es un baracá, Basilio Mago vacía el poblado, algunas penas para olvidar. La armonía es un chamamé, aquí en Corrientes muy popular, y en homenaje a don Luis Garay, gran caballero a carta acabar. Gracias. Gracias. ¡Gracias! Tal vez un día se escuche el sol de un bordoneo, y una canción será Basilio. Con su baracá, con su baracá, brindando trovas a su camba, junto a Chamorro. Gracias. ¿Qué tiempo aquel, con Luis Acosta, gauchos de ley, con Isaacito y Ernesto Montiel? En cada pueblo deja un querer, de sombrerito pa' un costao Y bajo el brazo es un baracán, Basilio Mago vacía el poblado Algunas penas para olvidar, la armonía es su chamamé Aquí en Corrientes muy popular, y en homenaje a don Luis Garay Gran caballero a cartacabal Y en el grito del correntino, porque es lo más genuino que se ha escrito en nuestra historia Y ha de vivir para gloria en nuestro suelo argentino Apenas se va el lucero, y el alba lo llama el sol Ya está lista la pionada, pa' empezar la marcación El terneraje asustado, se alborota en el corral Y una flor otra en el anca, va prendido a un sapucay Gaucho, rincón, la malota, orgullo del taragüí Esta ansiosa plaza criolla, donde se habla en guaraní Ni a Fermina, la patrona, junto al gurí, se galó Esta chacho el hijo bueno, sangre de toroñero Polaco Pérez se aferna a su puesto de capataz Y es machazo pa' la guerra allá en la estancia San Blas Con Quimarola el acordeonista vamos a hacer chamamé Y Rodolfo el brasilero que es medio arito los zapateaditos a yeche Apenas se va el lucero, y el alba lo llama el sol Ya está lista la pionada, pa' empezar la marcación El terneraje asustado, se alborota en el corral Y una flor roja en el anca, va prendido a un sapucay Gaucho, rincón, la malota, orgullo del taragüí Esta ansiosa plaza criolla, donde se habla en guaraní Ni a Fermina, la patrona, junto al gurí, se galó Esta chacho el hijo bueno, sangre de toroñero Muchas gracias Gracias Julián por ese cartel tan lindo Vamos a tocar juntos en cualquier momento Gracias a toda la gente que nos acompaña y que nos apoya Para que continuemos con esto tan lindo que es nuestra música Y la música montielera Tengo una invitación muy especial Felicitaciones a las parejas que están bailando muy bien Quiero invitar a mostrar también un poco la danza Con un ballet que hace 20 años que están trabajando Con esta danza tan linda, nuestra música En este caso quiero mostrar con Litoral Ballet Un fuerte aplauso para ellos Que son chicos que trabajan muy bien con la danza Y lo disfrutan Y voy a cantar una canción que me pertenece junto a Julián Bach José Echeverría y Nahuel Ruiz Díaz Y que habla de esta danza tan linda que tenemos Que es el rasguido doble La juventud de aquí en Corrientes sabe bailar bien el rasguido doble Así que para todos ustedes esta obra que se titula Rasguido doble Este ritmo pa' bailarlo hay que saber danzar Y yo sé que en mi provincia lo hacen bien temas Y por eso estoy cantando aquí en mi tierra litoral Para ver mi juventud bailar Que comience la bailanda que quiero mostrar A la gente de otra tierra como hay que bailar Bien juntitos, abrazaditos, balanceándose al compás Desde el pecho nace un zapujay Que el varón con elegancia Desde el medio de la pista Con una sonrisa galaguayna levantar Que la música empezó a sonar Y la dama al levantarse Tímida se va acercando Pero al escuchar este rasguido Va a empezar a sentir su corazón vibrar El rasguido doble tiene un ritmo sin igual Es un canto alegre y nada fácil de bailar Pero aquí mi gente joven sabe cómo demostrar Cómo lo hacen en el litoral Cada uno tiene su manera de bailar Y según cómo lo sientan lo han de demostrar Bien juntitos, abrazaditos, balanceándose al compás Desde el pecho nace un zapujay Que el varón con elegancia Desde el medio de la pista Con una sonrisa galaguayna levantar Que la música empezó a sonar Y la dama al levantarse Tímida se va acercando Pero al escuchar este rasguido va a empezar Al sentir su corazón vibrar Pero al escuchar este rasguido va a empezar Al sentir su corazón vibrar Fuerte el aplauso, Litoral Valet Gracias por compartir una vez más con nosotros Pide paso un chamamé con acento montielero Homenaje al gran pionero del cantar a Bañeé Fue la lucha, la fe que simboliza un laurel Siguiendo la escuela de él se hace luz mi evocación Y en mi alma un acordeón Que dice Ernesto Montiel ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Qué lucha! ¡Qué lucha! ¡Qué lucha! ¡Qué lucha! ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Muchas gracias. José Ramírez en la guitarra. Él ha sido el último guitarrista de Don Ernesto Montiel Un fuerte aplauso a José Ramírez En el bajo, mi amigo, compañero de toda la vida Gabriel Cabrera Hoy tengo la presencia de una persona que ha estado también en casi toda nuestra carrera artística de los jóvenes acá Bueno, aquel también es joven Él está viviendo ahora aquí en Corrientes y para mí es un gusto que esté compartiendo el escenario con nosotros Ángel Totti Montiel Vamos a hacer este clásico de Blas Martínez Riera y Don Ernesto Montiel y esperemos que no nos echen El Tero ¡Gracias! 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 Vamos a despedirnos, muchísimas gracias por todos de la orquesta de la orquesta de la orquesta de la orquesta de Corrientes ¡Gracias! 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 Bueno, muchas gracias, felicitaciones, gracias, hasta la vuelta. Ernestito Montiel y su cuarteto Santa Ana, más aplausos. Aplauden el Coco Marona. Se levanta el Coco Marona. Y aquí estamos con Ernestito Montiel, querido. ¿Cómo andamos? ¿Cómo está, Cholo? ¿Todo bien? Acá estamos, recién llegamos y contento de poder estar una vez más acá en la fiesta, esperando que llegue el momento, ansioso, porque sabemos que es una de las mejores fiestas que tenemos. Tuvimos muchas noches de agua, Ernestito. Lamentablemente, sí. Muchos colegas que no pudieron subir al escenario, pero bueno, aquí estamos. Y bueno, gracias a Dios que esta noche nos ha ayudado. Y bueno, vamos a... ¿Cuántas fiestas tenés, Ernesto? Acá en la fiesta del Chavamey son unas 14, 13, 14 más o menos. Yo tenía, sí, de chiquito. Tengo 29. Mirá, engañás un poco. Más o menos desde el 2000, 2002, por ahí, 2001. Bueno, ¿cómo anda el año, el laburo? ¿Bien? Bien, espectacular. Vamos a estar en todas las fiestas. Este año vamos a estar en Burcullá, vamos a estar en Federal, en la fiesta del Chavamey, en Ramallo Porá. Muchas fiestas importantes que, bueno, vamos a tener la suerte de poder estar este año. En Ramallo por primera vez vamos a estar. Me dijeron que es una fiesta muy bonita. Ramallo Porá es la fiesta chamamecera más cercana a la capital. Claro. Yo fui un año y estoy realmente en un despliegue. Son chamameceros, chamameceros, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Y bueno, Ramallo Porá, que... Sí, Ramallo querido. Está entre Buenos Aires y San Nicolás, por ahí, San Quinta. Así que, bueno, ahí vamos a estar este año. Y, bueno, tenemos también en febrero la fiesta que organizamos nosotros junto al municipio de Paso de los Libres. Homenaje a Ernesto Montiel. El 23, 24 de febrero, por ahí más o menos esa fecha, vamos a estar en Paso de los Libres. Bueno, es muy emblemático porque Libres está sufriendo el agua, así que, bueno, siempre es bueno una fiesta para tener un respiro al dolor y a la preocupación. Por supuesto, sí. Está toda la provincia, está mal. Y, bueno, nosotros tratamos de, a través de la música, por lo menos, alegrar un poquito el corazón de esa gente que tanto lo precisa. Y, bueno, estamos colaborando también, haciendo muchas cosas para ayudar a la gente que lo precisa. Bueno, Ernestito, una alegría verte como siempre. Bueno, Cholo, para mí también. Y, bueno, me voy a estar ahí en el camarín un rato, ansioso. Y nos vemos allá en la radio, en Radio Nacional Fútbol. Bueno, si Dios quiere, gracias por la invitación de siempre. Y, bueno, un saludo grande para todos los amigos y los que no están acá, que vengan el año que viene a la fiesta más grande y chamamé que tenemos aquí en Corrientes. Gracias, Ernestito. Gracias, Cholo. Ernestito Montiel, gran persona, gran músico. Vamos.